Yo, listo, estamos en vivo. Arranque, Rosita. Muy bien. Muy buenas tardes, noches. Con muchísimo gusto iniciamos la transmisión desde la sala Aula Máxima de Fundel, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy, con una muy interesante conferencia que nos dictará el señor coronel de la Reserva Policial Nacional, Orgelías Salazar Pedreros, sobre la reforma de la policía. El señor coronel Salazar Pedreros es profesional en administración policial, es profesional en administración de empresas, tiene maestría en seguridad pública y es especialista en gestión pública y docencia universitaria. Bueno, agradecemos muchísimo la presencia del señor coronel Salazar para ilustrarnos en este tema de tanta actualidad y de tanta importancia. Tiene usted la palabra, mi coronel Villamarín, para darle también la bienvenida al señor coronel Salazar. Bueno, muchísimas gracias, Rosita. En nombre de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, presento un especial saludo de bienvenida al señor coronel de la Policía Nacional, Jorge Eliezer Salazar Pedreros. Como usted lo decía, Rosita, en la hoja de vida que leyó muy breve, pero muy concreta, una persona con amplias capacidades y con una formación integral muy interesante para tratar los temas de los avances que está teniendo nuestra Policía Nacional en la relación con la sociedad. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, como siempre, preocupada por traer conferencistas del mejor nivel, que nos vayan orientando y nos vayan dando esa formación que necesitamos todos los colombianos para entender los problemas de manera estratégica y con visión de estadistas o con pensamiento de estadistas y visión de estrategas y así poder actuar en consecuencia como mejores ciudadanos. Al señor coronel Salazar, lo han antecedido en esta sala brillantes oficiales de la Policía Nacional y un intendente también muy bien capacitado que nos dieron unas ilustraciones bastante completas del trabajo que hace la Policía Nacional en diferentes campos. Y hoy, ante la situación que vive el país, de tantos intereses oscuros contra las instituciones que nos rigen como sociedad, la Policía Nacional ha estado en la mira de elementos nocivos para el desarrollo nacional que quieren hacerle reformas al acomodo de ellos. Entonces, la institución se ha adelantado a los hechos y ha venido haciendo un trabajo interesante, que es el que nos va a explicar en el día de hoy el señor coronel Salazar. Le hemos publicado en la página web de la Fundación dos artículos muy interesantes de su autoría, que son la línea editorial de su revista. Él también es el vicepresidente del Colegio de Coroneles de la Policía Nacional y maneja un amplio auditorio y un amplio conocimiento sobre estos temas. Sin más preámbulos, mi coronel Salazar, le damos la bienvenida a esta, a su casa, a la Fundación Excelencia Liderazgo de Transformación, no sin antes invitarlo a que se una a este proyecto. Muchas gracias, mi coronel Salazar, el auditorio es suyo. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Inicialmente un saludo muy especial para todos y todas las que ya están conectados a esta hora para participar en esta charla. A usted un saludo muy especial y un agradecimiento muy especial por la invitación que me ha hecho por cederme este espacio para compartir esta información que vamos a transmitir. Sé que es un espacio bastante importante, muy reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Y a usted como director y líder de la Fundación, Igualmente un reconocimiento muy especial por esa gran representatividad que ha venido haciendo de la Reserva de la Fuerza Pública, de nuestras Fuerzas Militares, su formación igualmente profesional y muy amplia, las grandes publicaciones que tiene en libros, en artículos dignos de imitar y de revisar y tener en cuenta. Entonces agradecerle mucho esa deferencia que ha tenido conmigo para poder participar el día de hoy y estoy aquí con mucho gusto para tratar el tema que hemos planteado y que usted ya ha divulgado por sus plataformas y por los medios que tiene ya de comunicación. Entonces, si le parece, mi coronel, para presentar pantalla. Ya usted está, ya está, puede hacerlo. En la parte inferior, coronel, en el letrerito verde. Exacto. Ya, listo. Entonces, si le puede dar pantalla completa para... Sí, señor. Entonces, pues hoy quiero plantearles algunas reflexiones sobre una de las reformas que se están planteando en este momento de la Policía Nacional de Colombia porque cobra interés y creo que como ciudadanos acuciosos e interesados por los hechos que suceden o como en este caso que surgen como informaciones que van a acontecer en nuestro medio social y que nos interesan, pues debemos estar informados y mirar cuáles pueden ser las proyecciones y las repercusiones de estas propuestas que se hacen. Observando la dinámica de los acontecimientos que han precedido esta propuesta que se hace ahora de reforma de nuestra Policía Nacional, se puede decir que este es un propósito que lo quieren convertir como un hecho político. Tanto así que se observa claramente como del mismo sector del gobierno ya se presentan también algunos proyectos para modificar algunos aspectos de la Policía Nacional e igualmente para modificar su régimen disciplinario y también, digamos, del otro lado, los movimientos que representan la ideología de izquierda en el país pues han presentado un proyecto y lo han hecho ahora el 7 de agosto pasado donde varios senadores de estos movimientos de izquierda y de los partidos de oposición al gobierno nacional han presentado un proyecto buscando precisamente la reforma de la Policía Nacional. Ellos lo plantean direccionado a reformar la Ley 062 de 1993 la Ley 1801 del año 2016 y también plantean fortalecer el carácter civil de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones. De tal manera que yo voy a hablarles un poco de este proyecto porque es el proyecto que hemos considerado que puede tener unas implicaciones de pronto que habría que analizar muy bien pensando en nuestra sociedad colombiana y en la forma de gobierno con la que contamos en este momento que es un gobierno democrático, un gobierno libre un gobierno que nos permite el ejercicio de todos los derechos y las libertades públicas entonces de allí la preocupación como ha sido evidenciado y entrando ya en el tema el movimiento de protesta violenta que se ha caracterizado por un vandalismo bastante agresivo pues se ha evidenciado que estos movimientos están alineados y están apoyando los propósitos de los movimientos de izquierda en el país y eso ha sido evidenciado claramente se han visto los símbolos los logos la hoz, el martillo, etcétera en diferentes emblemas que están utilizando estos grupos y también lo hemos visto como responden alineamientos en partidos por directivos por dirigentes de movimientos políticos y de algunas organizaciones sindicales vimos claramente como el presidente de FECODE pues apareció dando instrucciones a estos grupos para seguir generando el caos en la última protesta que tuvimos a partir del 28 de abril para continuar los desórdenes para continuar la confrontación a la fuerza pública y lógicamente después denunciar abusos y represión del gobierno nacional está claro que los propósitos de estos grupos de esta ideología pues buscan cambiar el modelo nuestro y siguen con los propósitos de tomar el poder en nuestro país y eso digamos son de las cosas que debemos tener muy en cuenta dentro de los cálculos políticos del movimiento izquierdista está lograr apoyo y respaldo de la fuerza pública por eso han desarrollado diferentes acciones para tratar de avanzar en ese propósito pero en nuestro país nuestra fuerza pública tiene muy claros sus objetivos está muy bien fundamentada en los principios democráticos y en la en la misma en los mismos principios de lealtad a la patria protección a nuestro modelo de estado y a las instituciones y no les ha sido fácil avanzar en ese propósito por eso el escenario futuro que este movimiento proyecta al asumir el gobierno nacional porque eso está dentro de sus cuentas y ya vamos a ver más adelante y luego realizar cambios dentro de la estructura actual para ellos pues buscan dividir la cohesión que mantiene nuestra fuerza pública en Colombia integrada en el ministerio de defensa donde tienen una una unidad de dirección pero sobre todo están digamos blindadas o están separadas de la intromisión de ideologías políticas que puedan en un momento dado hacer los proclives a intereses de este tipo político en el mes de marzo de este año 2021 se publicó un artículo denominado fuerzas armadas y el pacto histórico donde el senador Gustavo Petro de manera soterrada cuestiona la lucha que ha librado la fuerza pública en Colombia nuestra fuerza militar es la policía nacional en contra de los grupos insurgentes y él lanza un mensaje diciendo que ese cumplimiento de la misión constitucional la la ha hecho la fuerza pública obedeciendo intereses o la ideología de derecha en contra de la izquierda y eso digamos son unos pronunciamientos pues bastante cuestionables y lógicamente ofenden el honor de nuestra fuerza pública de la fuerza militar y de la fuerza de policía porque son totalmente falsos es querer desfigurar mejor ese compromiso que ha tenido la fuerza pública en Colombia por mantener la libertad por mantener el orden y por mantener nuestro sistema democrático político él lo dice claramente este señor Petro en ese artículo que aspiran en el año 2022 a llegar a conseguir las curules y a llegar al poder en Colombia para establecer una reforma en la fuerza pública dice que una reforma consensuada pero sabemos que cuando ya se tenga el poder en las manos pues seguramente las cosas van a cambiar por eso desde ya estos movimientos están tratando de dividir el estado de la unidad en que funciona la fuerza pública estos movimientos han emprendido y es de lo que vamos a hablar un poco una estrategia estructural enfilando baterías contra la policía nacional por eso proponen esta reforma es una reforma que como vamos a ver está planteada para poder manipular la institución y por qué quizás porque han comprendido la utilidad estratégica a futuro que puede prestar esta institución por varios motivos entre ellos pues es una institución de carácter nacional con presencia y cobertura a lo largo y ancho del país que cumple una actividad de gran interés para este movimiento puesto que tiene una relación directa y permanente con las comunidades y pensando en ese escenario hipotético de que ellos puedan llegar al poder en Colombia pues si logran controlar esa institución van a utilizarla para sus fines de control de la población y de poder imponer la ideología que ellos profesan está claro que el señor Petro nos habla del progresismo pero concretamente y básicamente pues es el modelo comunista esto está claro que el proyecto de ley hace parte de la estrategia para brindar el funcionamiento para debilitar el funcionamiento de la fuerza pública en Colombia separando las instituciones que la integran concretamente la policía nacional y para abrir espacios para que sectores políticos puedan llegar al control de la institución en un futuro en un futuro proyectado cuando uno revisa el proyecto se ve claramente que el eje central aunque no está en el título de la propuesta es la reforma el desmantelamiento y el debilitamiento total de la policía nacional que conocemos que ha servido al país durante más de 129 años y pues ha entregado vidas y esfuerzos y voluntad para conservar la convivencia pacífica y para garantizar los derechos y las libertades públicas uno puede decir que el propósito de reforma surge sin ningún tipo de justificación válida porque si es cierto que durante varios momentos sobre todo en los últimos cuatro gobiernos se han adelantado proyectos de reforma a la policía nacional y se han nombrado algunas comisiones o algunas misiones externas para estudiar los problemas que ha afrontado la institución y han dado resultados y han dado recomendaciones pero ninguna de ellas ha propuesto acabar o cambiar el modelo de policía que tenemos como si lo está haciendo en este momento este proyecto puede sonar un poco extremista esta apreciación pero sobre lo que propone este proyecto pero si se analiza detalladamente prácticamente eso es lo que se propone y aparte de eso busca de la misma manera y de manera incomprensible y hasta ilegal privar a la policía nacional de cumplir la función constitucional contra grupos organizados y bandas criminales como ya vamos a ver a continuación que está dentro de la propuesta de que la policía no cumpla ese tipo de funciones que le son propias inclusive por la misma constitución en el título el proyecto plantea el fortalecimiento del carácter civil de la policía nacional pero claramente se observa que es un distractor para ambientar la salida de la policía del ministerio de defensa porque las acciones relacionadas con el carácter civil que plantea el proyecto en buena parte ya se han desarrollado y se están desarrollando en la policía nacional la policía ya ha adoptado el tema de los derechos humanos y lo ha incluido en su en su pensum académico en la educación policial ha estructurado oficinas de derechos humanos a lo largo de del país en las diferentes unidades policiales y ha desarrollado ha hecho su desarrollo gerencial creó su propio modelo de sistema de gestión integral tiene implementados programas de participación ciudadana el desarrollo del control interno etcétera de tal manera que estas evidencias de que la policía ha avanzado en ello pues los ponentes de este proyecto para nada las toman en cuenta hay pasos concretos y evidentes que se han dado para consolidar el poder civil en Colombia y el carácter civil de la institución policial lo que sucede es que repito nuevamente esto los ponentes pues no los toman en cuenta está claro que para nada se ocupan de revisar y analizar en la institución policial ninguno de los aspectos que proponen reformar sino que de manera ligera y subjetiva plantean cambios sin tener en cuenta el estado de los procesos de cómo van en la policía en este sentido del carácter civil de la institución policial pues hay otras acciones verificables que se han dado en el contexto colombiano por ejemplo la decisión que en su momento tomó el gobierno nacional en el pedido del presidente César Gaviria de nombrar un ministro de defensa civil además se estableció la dependencia directa del director de la policía del ministro civil el ministro de defensa civil y en Colombia el director general de la policía pues es nombrado por el presidente y es un oficial de servicio activo de la policía nacional de tal manera que que allí se sigue esa línea digamos de de civilidad que que cuestionan hoy en día los ponentes del del proyecto recientemente y es otra evidencia que es palpable y que debería considerarse a partir del año 2011 inclusive la política nacional de defensa y seguridad que siempre digamos era promulgada para haciendo relación a la parte de defensa nacional y a la parte de seguridad ciudadana y seguridad pública pues ya también teniendo en cuenta ese lineamiento de la civilidad que debe imperar en las acciones de la fuerza policial pues se dividió la política y ya hoy en día también aparte de la política de defensa pues se genera por parte del gobierno nacional la política nacional de seguridad y convivencia ciudadana donde el rol lo lleva la policía nacional el rol principal y protagónico y vinculado allí con otros ministerios como el ministerio del interior del mismo ministerio de defensa y las fuerzas militares porque cumplen algunos roles necesarios por la misma situación colombiana en el campo de la seguridad ciudadana y la política de defensa nacional pues si digamos recae sobre las fuerzas militares y allí se ve claramente pues una separación de de las de las de las funciones civiles del cuerpo de policía y de la y de las funciones ya que cumple la fuerza militar en cuanto a la defensa del estado queda claro que lo que se busca al promover el fortalecimiento del carácter civil de la policía según el planteamiento de los ponentes es pasar la policía al ministerio del interior y lo dicen en el artículo cuarto de la de la propuesta que ellos han han llevado al congreso lo cual no tiene sustento ya que la permanencia de la policía nacional en el ministerio de defensa no implica que afecte su carácter civilista primero porque su dependencia funcional como ya se dijo es del ministerio del ministro de defensa y eso se hizo precisamente para mantener la independencia de su misionalidad y de su funcionalidad y para darle claridad al rol asignado a la policía en la constitución nacional en la constitución política perdón entonces eso ya está definido y se ha delimitado muy bien y están dados los lineamientos sin embargo parece que no es suficiente para los para los ponentes del proyecto igualmente desde hace más de 60 años el director de la policía nacional es un policía no hay digamos ningún tipo de injerencia de mando o dirección castrense militar sobre la institución policial de tal manera que que se queda digamos en piso esa esa mención de los proponentes algo muy preocupante de lo que plantea el proyecto en el artículo 19a y esto fue lo que mencioné hace un momento que es bastante preocupante porque ellos mencionan las funciones civiles de la policía nacional y voy a leerlo textualmente dice dice las operaciones de alto riesgo contra personas grupos u organizaciones criminales o delincuenciales que con su accionar pongan en riesgo el orden constitucional vigente serán realizadas únicamente por las fuerzas militares está claro que las fuerzas militares por misión constitucional les corresponde la protección de la soberanía la independencia la integridad del territorio nacional y el orden constitucional pero respecto a lo que a lo que dice este párrafo del artículo 19a pues pareciera que que los proponentes del proyecto no comprenden muy bien lo que están planteando y dejan ver ciertas incoherencias cuando manifiestan que organizaciones criminales o delincuenciales que con su accionar pongan en riesgo el orden constitucional porque están digamos mezclando dos situaciones que que son un poco incoherentes digamos que en nuestro medio colombiano pues pues con los niveles que hemos tenido de violencia si se dio digamos una situación donde el cartel de Medellín pues trató bajo las acciones terroristas y bajo toda la la violencia que desató ese cartel del narcotráfico pues trató de afectar el congreso de la república altos dignatarios del gobierno etcétera y allí efectivamente justifica y sustenta la intervención de nuestras fuerzas militares porque estaría en curso en ese atentado contra el régimen constitucional pero tratar de encasillar a las organizaciones de narcotráfico que existen hoy a las bandas criminales que se dedican a la minería ilegal o a las organizaciones que se dedican a sembrar cultivos ilícitos como organizaciones que con este tipo de acciones ponen en riesgo el orden constitucional pues pues no es no es muy lógico pero si existen estas organizaciones y deben ser combatidas pues por la fuerza policial que está constituida para ello de tal manera que que no no parece coherente esa propuesta o como lo voy a mencionar a continuación pues eso riñe con la función constitucional asignada a la policía nacional de velar por el mantenimiento de las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas pues resulta incoherente que si por ejemplo estos sujetos van portando explosivos o son sorprendidos portando armamento ilegal no puedan ser objeto de acción de la policía nacional de tal manera que que es algo que que no tiene mucha coherencia sin embargo está propuesto ahí en el proyecto y lo van a llevar al congreso pero igual eso también riñe con la función constitucional asignada a la policía perdón lo que se aprecia es que la propuesta busca o buscaría restringir y extraer la función de la policía contra la delincuencia organizada y eso podría seguir otros propósitos por ejemplo favorecer favorecer el incremento y aún mayor de lo que tenemos hoy de los cultivos ilícitos y el narcotráfico porque cuando se abstrae la policía entonces de combatir luchar contra estos grupos de delincuencia organizada contra las bandas criminales pues se va allí a posibilitar que este tipo de delitos crezcan mucho más en el país y de alguna manera también se está apoyando el accionar de los grupos guerrilleros porque lo decimos pues aprovechando porque lógicamente existe una menor capacidad operativa por parte de las fuerzas militares porque de acuerdo a su doctrina operacional pues les indica actuar operar en grupos relativamente mucho más numerosos lo que reduciría la cobertura y dejaría muchas más zonas sin control zonas a merced de esta delincuencia organizada y lógicamente pues eso repercutiría en el incremento de este tipo de delitos igualmente y estamos mirando las las consecuencias que puede tener eso a futuro pues obtener recursos económicos de las rentas ilegales de estas organizaciones principalmente el narcotráfico eso no es nada salido de las realidades vemos como en el país vecino pues ha sido cuestionado precisamente por alianzas con grupos del narcotráfico y por recibir dividendos económicos de esos grupos entonces abstraer la policía de esa actividad pues podría también tener esa esa proyección igualmente pensar proyectar generar el espacio y la necesidad para crear a futuro una nueva institución como una guardia civil pero digamos integrarla con los guerrilleros sabemos que hay muchísimos desmovilizados que están allí y que podrían ser utilizados y allí asegurarían la lealtad de una fuerza como esas y contando con todas las posibilidades de injerencia y manipulación en favor de las políticas del movimiento en este caso el movimiento de izquierda que estamos hablando en caso de llegar al poder de tal manera que son las situaciones que estamos mirando dentro de ese proceso dentro de ese proyecto que podrían por lo menos prospectivamente analizarse y considerarse ¿por qué precisamente en este momento estos senadores estos padres de la patria presentan esta propuesta? ¿cuáles son los objetivos reales que se persiguen con este proyecto? porque en realidad ha habido una existencia más que todo de estos grupos de que se reforme la policía que se le cambien una serie de condiciones a la institución entonces pues formulo ese par de preguntas como para tratar de redondear un poco y ya ir cerrando el tema cabe anotar que los planteamientos que se presentan que voy a presentar pues surgen del análisis del contenido de este documento de proyecto en mención y de revisar publicaciones pronunciamientos informaciones que se han publicado y dado a conocer por estos proponentes en escenarios como el Congreso de la República los medios de comunicación las redes sociales que permiten plantear reflexiones coherentes con la dinámica que está mostrando esta situación entonces ¿por qué precisamente en este momento? diríamos que la más evidente respuesta inicial podría ser la circunstancia por la cual se presenta en este momento el proyecto es porque estamos a portas del escenario electoral para el Congreso y la presidencia de la República donde los movimientos que hacen la propuesta pues lógicamente buscan sumar adeptos y buscan ganar votantes lo más reprochable es que lo lo están haciendo por medio de este proyecto a costa de la imagen y el esfuerzo de hombres y mujeres policías de la mayoría de hombres y mujeres policías que han cumplido su deber laboriosamente poniendo en juego su seguridad su integridad para controlar estas protestas violentas y para cumplir en términos generales con su deber de proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos igualmente vemos que que se trata de un cálculo político de estos grupos porque le apuntan a influir digámoslo esquemáticamente de manera maquiavélica en el favoritismo de los votantes por medio de la ejecución del plan de protesta social violenta sabemos que que esto responde a un plan que el candidato perdedor en las pasadas elecciones en el año 2018 lo anunció en su discurso de derrota de la intensificación de la protesta social y hemos visto que eso ha sido una realidad pero con unas características de ser altamente violenta y con desarrollo de acciones vandálicas que han obligado necesariamente la actuación de las autoridades y el empleo de la fuerza para controlar para controlarlas y detener las hordas que causan destrozos pérdidas daños y sobre todo gran temor y gran incertidumbre en los ciudadanos de bien esto es una forma de acción esto está calculado y por eso responde políticamente a un propósito porque hemos visto cómo estos grupos se preparan cómo distribuyen sus roles de actuación cuando van a generar la violencia y el vandalismo cómo en los lugares donde llegan inician por la provocación y luego por el ataque directo a la fuerza pública sobre todo al grupo ESMAD que es el encargado de restablecer el orden y de proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos y de allí de esa acción pues otros sujetos toman imágenes hacen registros las filtran a quienes dirigen y organizan y orientan y de allí vienen ya las denuncias públicas obviamente sesgadas y parcializadas de acuerdo a la forma como ellos las proyectan y las proponen todo esto hace parte de esa estrategia política de protesta violenta hemos visto cómo y la evidencia ha sido pública cómo salen a apoyar estas situaciones organizaciones de derechos humanos y los sectores políticos de izquierda que ha sido muy clara su disposición a apoyar este tipo de situaciones lógicamente manipulan la opinión por medio de desinformación por medio de tergiversación y por las redes sociales que ha sido un mecanismo por el cual han logrado influir mucho en varios sectores de la sociedad y llegando hasta hasta el nivel internacional como vimos con los resultados de la visita de la comisión de la CIDH a Colombia es lamentable ver cómo el oportunismo político actúa pasando por encima de los intereses de la mayoría de los ciudadanos de la mayoría de la comunidad y al contrario apoyan estos desordens y la alteración del orden público que perjudican lógicamente a la mayoría de los ciudadanos de bien cuáles son los objetivos reales que se persiguen con este proyecto básicamente como se trata de explotar políticamente la protesta violenta la reforma de la policía va a pasar a ser tema de campaña lo van a presentar en contra del gobierno actual lo van a presentar en contra del gobierno actual ya hemos visto cómo se ha manipulado toda la información y cómo la fuerza de policía y el gobierno nacional pues han pasado a ser cuestionados y a ser señalados al contrario de que están tratando de proteger a los ciudadanos y de mantener la normalidad en el ambiente público en el espacio público de conservar el orden público y de proteger la convivencia ciudadana sin embargo políticamente lo van a explotar estos movimientos porque lógicamente van a tratar de de concientizar de que de que el gobierno que tenemos el modelo de gobierno que tenemos ahorita el modelo político no ha servido y van a hacer los planteamientos de un nuevo gobierno progresista porque no se dirá que es comunista o socialista y van a tratar públicamente con mensajes de de mostrar que ellos pues lógicamente sí son los respetuosos de los derechos humanos del diálogo de la protesta social pero sabemos que eso es totalmente falso y el ejemplo más reciente lo tenemos en las protestas que se están dando en la isla de Cuba contra el modelo comunista castrista bien ¿cuáles son los objetivos reales que se persiguen? pues el el primer objetivo del planteamiento de la reforma policial es sustraerla del ministerio de defensa ya lo hemos dicho y eso se deduce al analizar el contenido del artículo cuarto pues plantea modificaciones a la ley sesenta y dos en ese sentido buscar buscar ubicar la policía nacional en otro ministerio como el del interior lo que persigue en el fondo es otro objetivo y es crear una nueva policía y eso está claro en el proyecto lo que se observa es que lo presentan tras un telón que no muestra a simple vista los propósitos reales pero cuando uno se detiene a revisar la letra y a revisar la propuesta lo que encuentra en el fondo es que eso es lo que conllevaría en ambas situaciones lo que se presenta se pretende es dejar la institución en un escenario susceptible a injerencias políticas a las componendas a los compromisos de cotas políticas a la misma intromisión en el funcionamiento de la institución por las atribuciones que se le puedan dar en un futuro a un ministro del interior que sería el director el jefe digamos el director de la policía y igualmente a las autoridades territoriales que tienen una dependencia directa del ministerio del interior de tal manera que la vulnerabilidad allí es muy grande es muy amplia a que el poder político pueda influir en ellos una vez y lo dice el proyecto una vez se logre sacar la policía del ministerio de la defensa pues en el artículo 7 del proyecto plantean que la inspección general de la policía debe salir de la policía nacional y igualmente debe pasar a ser una dependencia del ministerio del interior y le dan al ministro del interior la potestad de nombrar al inspector general de la policía hoy en día quien lo nombra es el director general allí ya lo nombraría el ministro cierran la posibilidad de que sea un oficial de servicio activo y proponen que sea un oficial de la institución de la policía pero en uso de buen retiro eso directamente diríamos que sería un planteamiento favorable sin embargo sabemos que ya el oficial en retiro pues tiene todas las facultades para hacer parte de un movimiento político para alinearse con una ideología política y para tener digamos los compromisos políticos por cuanto ya ya se encuentra en el retiro por eso se considera que eso eso resultaría inconveniente porque este cargo pues tiene una influencia directa sobre el personal en servicio activo el tema disciplinario es un tema sensible que puede ser objeto de coacciones porque sabemos que los resultados de las investigaciones disciplinarias pueden llegar inclusive a la destitución de un funcionario de tal manera que que podría haber una influencia allí delineamiento político que podría llegar a afectar la imparcialidad de ese cargo luego en el artículo 13 el proyecto también plantea crear una comisión de reestructuración del régimen de carrera policial entonces allí es donde donde vemos que en realidad lo que se busca es cambiar el modelo de policía que tenemos crear una nueva policía y le dan todas las facultades a esta comisión de reestructuración del régimen de carrera para hacerlo este sería el instrumento que utilizarían entonces para cambiar el modelo de policía esta comisión tiene alta potestad cuyo resultado sería la modificación total de la estructura pero lo más grave es que allí se abre la puerta para incluir aspectos que siempre se le han querido quitar o sustravar a la policía como es su régimen especial en materia de asignación de retiro y prestaciones sociales igualmente lo que aún queda de la justicia penal militar y su seguridad jurídica dejando al servidor policial en igual condición a la de cualquier profesión liberal sin considerar que se trata de una profesión de alto riesgo que exige un alto nivel de cualificación ya que en su ejercicio como sabemos pues hace uso de armas de fuego que pueden ser letales al momento de un procedimiento policial esta pretensión pasa por alto que el servicio de policía se desempeña en el medio colombiano que es un medio matizado lamentablemente por un alto nivel de peligrosidad y de violencia y que requiere cada vez una especialización mayor para poder prestar un servicio eficiente se puede afirmar que aún no están dadas las condiciones para proponer este tipo de cambios de llegar a un modelo de policía similar a los de los estados desarrollados como lo proponen los senadores porque todavía persiste un conflicto generado por grupos armados y que las condiciones de un verdadero posconflicto en la construcción de paz no están dadas ya que estos grupos vigentes como es el 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 y las mismas las mismas FARC en sus disidencias pues están en pie de lucha están confrontando al estado siguen atacando a la fuerza pública de tal manera que no están dadas las condiciones para que se pueda pensar en una policía como la que trata de demostrar este proyecto vale vale recordar porque es que los ponentes los proponentes mejor pues hacen ver de que ya estamos en un periodo de posconflicto donde todo es tranquilidad y seguridad y eso no es cierto simplemente traemos a colación el el atentado que se presentó en el año 2019 ya en periodo de posconflicto en la escuela de cadetes de policía de la de general santander donde fueron asesinados 22 estudiantes 22 cadetes y ya estábamos en el periodo de posconflicto y ya y ya supuestamente teníamos firmado todo un acuerdo de paz pero todavía sigue existiendo esas otras organizaciones que tiene sonido por favor jorge elías escuchan ahora sí sumado a este punto anterior dentro de estos objetivos que propone este proyecto ellos ahí están planteando desaparecer la asistencia militar y ahorita casualmente iniciando entrando a a la charla se planteaba un aspecto donde donde efectivamente esta figura de la asistencia militar es una figura totalmente válida y necesaria en nuestro medio policial perdón en nuestro medio colombiano ellos proponen crear una asistencia de emergencias o sea que básicamente nuestras fuerzas militares actuarían apoyarían y irían en auxilio de los ciudadanos cuando se presenten hechos de catástrofes de grandes deslizamientos etcétera todos aquellos que tengan que ver con estas emergencias y proponen suspender la asistencia militar esto digamos que borrar de plano la asistencia militar para apoyar el control y el restablecimiento del orden público que es el ambiente necesario para la convivencia pacífica en la seguridad ciudadana pues básicamente eso es un golpe bajo contra la seguridad ciudadana y contra el ciudadano mismo pues priva 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 a las personas priva al ciudadano de recibir una última estancia de apoyo para la protección y garantía de los derechos y libertades cuando estén siendo vulnerados gravemente hemos visto los antecedentes más recientes nuevamente al último paro como la situación iba escalando y iba escalando y en una situación de máxima gravedad pues tendrá que acudirse a esta figura pero aquí los señores proponentes pues lo que proponen es acabar la asistencia militar este objetivo va soterradamente en detrimento de todos los ciudadanos ya que afecta a la colectividad se requiere contar con una última instancia de apoyo por medio de esta herramienta puesto que no se debe dejar un vacío que ponga en riesgo la libertad y el libre ejercicio de los derechos de la comunidad y sobre todo la garantía de la seguridad ciudadana la cual es fundamento para convivir en paz parece que el objetivo es favorecer el escalamiento de la violencia que vienen realizando estos grupos organizados de vandalismo y también dar mayores garantías a las acciones de los grupos subversivos ya decíamos el ELN y las partes disidentes preparándoles a futuro un escenario donde puedan actuar más con mayor oportunidades y con mayores facilidades porque obviamente pues al no existir esta figura de que nuestra fuerza militar pueda en un momento dado entrar a apoyar a auxiliar pues va a ser un espacio que le va a ceder mayores posibilidades a estos grupos insurgentes en cuanto al estudio pues se observa una ausencia en el análisis del documento que sustenta el proyecto porque no encuentra uno ni un solo aparte una mención que dé cuenta de la revisión en la policía nacional de los procesos que ellos proponen reformar de tal manera que indique y demuestre cuáles son en realidad esas falencias o lineamientos de índole militar que justifican el cambio que ellos están proponiendo entrando ya a las conclusiones finales pues el proyecto se aprecia descontextualizado con la realidad de inseguridad y violencia que lamentablemente vive el país que por la calidad de sus actores y el alcance que han ido adquiriendo nuevamente los grupos terroristas pues no han permitido un posconflicto real en el que se pueda propiciar una reforma al sector de la seguridad entre ellos el cuerpo de policía falta objetividad en el análisis que sustenta el proyecto de reforma de la policía igualmente el enfoque de una reforma de policía no debe desproteger al ciudadano sino al contrario debe ir en coherencia con el logro y el fortalecimiento de la convivencia sin embargo aquí uno observa que se priva a la policía de del cumplimiento de su función de algunos aspectos en el cumplimiento de su misión constitucional se le pone mayores dificultades a poder ejercer su actividad en cuanto a la requisa en cuanto a los registros en cuanto a la identificación de personas como llevando a la institución digamos a una a una a una dificultad para poder garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos se observa o damos como conclusión que para plantear una reforma del cuerpo de policía también debería implicar unas acciones del estado para recuperar y fortalecer la cultura ciudadana para la convivencia pacífica porque se quiere reformar la institución se quiere cambiar la institución pero el medio en el cual va a funcionar esta institución pues es un medio que adolece de esa cultura ciudadana para la convivencia es el campo en el cual actúa principalmente la policía nacional entonces eso tiene que ir en coherencia con una unas acciones fuertes del estado unas acciones muy completas del estado para fortalecer la cultura ciudadana de tal manera que la reforma que se puede hacer a la institución policial pues pueda en realidad tener un efecto si no vamos a tener un cuerpo de policía que esté acorde a los derechos humanos esté acorde a la civilidad pero vamos a tener una sociedad donde muchos sectores de ella pues adolecen de esa cultura para comportarse en el ambiente público para respetar a los ciudadanos para respetar los derechos y las libertades de los demás yo concluyo esta presentación parafraseando al señor brigadier general Hipólito Torella Carreño que es el presidente del colegio profesional de administradores policiales porque allí en el colegio hemos estudiado el tema de la convivencia hemos estudiado el tema de la seguridad ciudadana y se ha planteado y él lo ha dicho en torno al tema de la reforma de la policía que no es estrictamente la policía nacional la única llamada reformarse y reestructurarse sino el conjunto de la sociedad y sus autoridades administrativas que la gobiernan porque en realidad para que se logre un alto nivel de cultura ciudadana que permita un ambiente óptimo para la convivencia pacífica y en ese estadio ahí si funcione una policía coherente a esa misma cultura que de los ciudadanos que responda a como ya lo acabo de decir al respeto de las libertades y de los derechos de todos los ciudadanos si no vamos a tener una policía que no va a estar que lamentablemente va a estar preparada para un ambiente que todavía adolece de muchas de muchas fallas en cuanto a la cultura en convivencia ciudadana yo hasta ahí digamos la la información que quería transmitirles la preocupación que se cierne frente a este proyecto que ya fue dedicado el 7 de agosto al Congreso de la República y que viene a cambiar una de las instituciones que es fundamental para la vida de los estados para garantizar la convivencia pacífica y las relaciones entre los ciudadanos de tal manera que todos quienes hacemos parte de la sociedad colombiana debíamos mirar muy bien estas propuestas y mirar las consecuencias que se pueden dar en caso de que lleguen a ser aprobadas muchas gracias por la por la atención y quedo atento a las dudas o inquietudes o preguntas que puedan surgir del tema que les he transmitido muchas gracias efectivamente mi coronel ya tenemos manitas levantadas y esta es una cordial invitación para que preguntemos todo lo que tengamos a bien relacionados con el tema en preguntas cortas y concretas para que así tengamos espacio de participación absolutamente todas las personas que quieran hacerlo en este día excelente presentación mi coronel Salazar muy informativa la 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 temática que nos ha traído usted en el día de hoy mientras que se alista Eduardo eh voy a permitirme leerle mi coronel una pregunta que ha quedado en el chat piensa de 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 mi mayor Hugo Valencia piensa que algún día la izquierda debe llegar al poder y tener una policía política para ingresar a las filas y escuelas a los guerrilleros que firmaron en La Habana además de sus familias familiares y amigos esto viene andando a pasos agigantados adelante mi coronel Salazar gracias bueno eh la la pregunta viene dirigida directamente hacia mí yo realmente soy demócrata soy un demócrata creo en el sistema eh democrático que tiene nuestro país Colombia eh y creo que los ejemplos están dados en el contexto de que este tipo de ideologías eh denominadas de izquierda que responden al socialismo al comunismo al castrismo etcétera pues eh eh no son las más convenientes para una sociedad eh de tal manera que no no considero que ese sea un modelo político favorable para nuestro país por eso y de allí la preocupación en el planteamiento que se está haciendo en este proyecto porque eh estos movimientos en Colombia sí se están eh siguen digamos con los propósitos de llegar al poder los movimientos de izquierda se están preparando para estas elecciones eh en marzo y en mayo eh de tal manera que ellos siguen con el propósito de llegar al poder y si llegan allí pues van a querer hacer todos estos cambios y poder tener la influencia directa sobre el cuerpo de policía que como ya lo dije pues es un cuerpo que va directamente al control ciudadano de tal manera que sería altamente desfavorable para para nuestro eh nuestra pueblo colombiano muchas gracias mi coronel eh hay muchos saludos de felicitación mi coronel Sanchez gracias y reconocimiento por su por su conferencia del día de hoy eh nosotros tenemos por costumbre ser respetuosos con las damas por eso dentro de las que están pendientes por preguntar está la ingeniera Rosita que fue quien le dio la bienvenida a esta aula máxima actual de la fundación entonces le vamos antes de darle la palabra a Eduardo le vamos a dar la palabra a Rosita y se alista Eduardo y Luis Humberto Pachón adelante Rosita muchas gracias coronel Alarcón y Eduardo qué pena contigo no la coronita que tengo muchas gracias señor coronel Salazar yo tengo tres preguntas muy concretas y desde puntos de vista jurídico usted es abogado yo soy ingeniera entonces ignoro muchos procedimientos para mí esa lista de objetivos que ha hecho usted en su análisis de qué es lo que pretenden los ponentes de ese proyecto es sencillamente espeluznante es clarísimo es de donde dice uno blanco es la gallina lo pone es lo que quieren a quien favorece sin embargo me pregunto hay alguna posibilidad de que si eso saliera aprobado y al llegar a la presidencia de la república el presidente pudiera ejercerla el veto por cuestiones de seguridad nacional y demostración con este tipo de objetivos planteados de que sería desastrosa para el país esa modificación y segundo como procedimiento también y desde el punto de vista jurídico estos cambios tan importantes esas reformas tan innecesarias realmente no deberían ser sometidas de todas maneras a la consulta popular a través de algo que sea realmente vinculante en sus resultados bueno gracias por las preguntas yo tampoco soy abogado soy administrador policial y administrador de empresas pero podría decirle que primero que todo el gobierno nacional también digamos con conocimiento de estos proyectos en este momento adelanta una serie de acciones se ha nombrado una comisión integral para reunir estudiar primero la policía nacional y presentar algunas propuestas para mejorar la institución y están trabajando en ello para llevar un proyecto también al Congreso de la República pero en caso de que llegue allá pues lógicamente va a surtir los debates que se requieren allá en Cámara en Senado etcétera y allí lo que hay un espacio en que diferentes organizaciones inclusive de la misma reserva de la fuerza pública y la reserva policial pueden hacer llegar propuestas pueden hacer llegar documentos para para analizando digamos estos aspectos que ya hemos mencionado precisamente estos temas pues están siendo compartidos con ellos con la comisión que ha nombrado el gobierno para que se analice allá en el seno del Congreso en el seno de la Cámara y el Senado y se mire la conveniencia o la inconveniencia ya si definitivamente cumple todas las vueltas que debe cumplir allí en cada una de las en Cámara y Senado y sale aprobado pues el presidente de la República como lo ha dicho pues tiene la sanción pero no sé no podría yo anticiparme a decir que lo pueda objetar o lo vaya a objetar pero la idea sí es que podamos ahora anticipadamente presentar una serie de sustentaciones análisis y estudios sobre sobre ello para que muchas de las pretensiones que ellos tienen ahí pues pues obviamente no lleguen a aprobación si podemos decir que algunos aspectos podrían tenerse en cuenta para fortalecer efectivamente la policía y esa esa mejora continua en la que debe estar la institución pero cosas tan inconvenientes como las que hemos visto pues hay que tratar de rebatirlas en ese plano allá del mismo Senado y la misma Cámara y si se puede someter a consulta popular pues la verdad podría ser repito no soy abogado pero pienso que una una iniciativa puede ser sometida a consulta popular pero el antecedente que existe sobre sobre normas que han implementado reformas a la policía nacional pues nunca se nunca se ha llevado ese plano nunca se ha hecho generalmente llegan al congreso surten el trámite y son aprobadas allí entonces esa esa figura pues no no ha sido aplicada muchas gracias coronel gracias Rosita gracias mi coronel Salazar Mauricio Medina le ha escrito mi coronel Salazar lo siguiente Jorge excelente análisis de este perverso proyecto gracias por permitirme conocer con claridad esta información gracias Mauricio muy amable por su por su aporte y esa era la finalidad aclarar un poquito las dudas que hay al respecto tiene la palabra Eduardo y se alista Luis Humberto Pachón por favor cortos y concretos adelante Eduardo buena buena noche en primer lugar en primer lugar felicitar al coronel por su brillante intervención porque nos nos enseñó sobre esta información para poder entender en qué consiste la reforma a la policía tengo dos preguntas que quisiera hacerle al coronel la primera es respecto a que si usted considera de acuerdo a esta presión social que se hizo para reformar a la policía cuyo curso está cuya propuesta está en curso en debate en el congreso nacional como el presidente no se ha pronunciado al respecto no sé si usted si usted le parece que de pronto el presidente es una figura muy débil como estadista primero y segundo si creo que tiene que ver también con la pregunta Rosita si en caso que el congreso apruebe la reforma si el presidente tiene opción como lo hace en otros países como en Estados Unidos de vetar la reforma de darle un veto y a través de ese veto pues se se neutraliza la reforma muchas gracias 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 a usted por la por las preguntas y en la primera parte pues la acababa como de hacer el comentario de que el gobierno ha estado atento a a este proyecto y precisamente también ha fijado un interés en ello porque pues obviamente lo que hemos comentado pues a muchos nos parece inconveniente y por eso he dicho que la instrucción del gobierno nacional ha sido conformar una comisión que se está encargando inició a funcionar ya hace aproximadamente dos meses y se está encargando de revisar digamos toda la la estructura de la policía sus sus diferentes procesos etcétera para presentar igual una una propuesta al congreso para para una propuesta de de ley que vaya hacia la reforma de la policía nacional ya el gobierno tiene un proyecto radicado que que tiene que ver con la policía que es la creación del patrullero de policía que va encaminada a reformar ya aspectos en la institución aspectos en la infraestructura porque crea este nuevo nivel que se llama patrullero de policía crea una serie de estímulos para el policía estímulos pecuniarios pero también de formación de profesionalización de tal manera que ya ya hay un proyecto que está en curso allí pero esta comisión está analizando digamos en un grueso en grueso digamos el tema de la de la policía nacional precisamente para hacer una una propuesta también de parte del gobierno entonces creo que ahí hay una acción digamos clara de del señor presidente y de preocupación para que la policía pues responda digamos a las expectativas de cambio que son normales dentro de una institución de estar actualizándose y de estar en esos procesos de mejora pero digamos desde una mirada del gobierno una mirada digamos de nuestro gobierno democrático para tratar de pronto de evitar que se presenten o que se logren digamos modificaciones que no serían para nada conveniente para nuestro pueblo colombiano y la segunda pregunta pues el tema del veto en realidad no soy experto en el tema de leyes en el tema normativo sobre todo esta parte digamos legislativa de tal manera que no podría contestarle con precisión lo que sí podría decir es que si el proyecto si lo que se aprueba en el congreso pues aclaras o de manera obvia genera cambios o va en va en dirección a generar cambios de la estructura del estado o dentro de la el modelo democrático de nuestro país pues seguramente que el gobierno tiene esa esa figura pero eso digamos debería ser corregido antes de salir del mismo congreso muchas gracias muchas gracias tiene la palabra Luis Humberto y por favor se alista mi coronel Betacur buenas noches como me escucha con él muchas gracias por su exposición buenas noches mi coronel lo escucho bien bueno nosotros conocemos más o menos con precisión cuál es el objeto y fin de la policía que tanto nos recalcó nuestro maestro Insigne el doctor Pineda en la escuela de la doctor Pineda Castillo pues definitivamente este proyecto lo que busca es sacar de tajo a la policía nacional porque le está haciendo daño a la delincuencia y a quienes pretenden atentar contra los derechos y las libertades de las personas yo considero que con el conocimiento que tenemos debemos aprovechar las redes sociales para llamar la atención de la sociedad en general y otra parte que hay que ponerle cuidado es que no hay claridad lo que ellos proponen frente a restarle capacidad para combatir determinadas modalidades delictivas la asistencia militar nosotros sabemos para qué se utiliza en los disturbios pasados hubiera podido suceder de que asistieran a la policía nacional en asuntos de seguridad de hospitales de algunas estaciones de policía que son un riesgo para la misma seguridad no solamente de la institución sino de toda la comunidad pero así como van las cosas ellos no buscan eso pero entonces la confusión es bien crítica porque usted sabe con el salazar de que hay algunas áreas sensibles para la seguridad nacional ejemplo los campos de petróleo las hidroeléctricas los determinadas vías de comunicación los túneles que son sensibles en un momento determinado sin asistencia militar sería la cabose entonces nosotros por las redes sociales es conveniente que pongamos el grito dentro de la comunidad a nivel interno criticamos pero a nivel externo parece que estamos cortos esa es mi apreciación de todas maneras muchas gracias no sé qué tan profundo esté el proyecto de reforma presentado por la policía nacional en cuanto a la estructura porque el proyecto de reforma de la creación del patrullero con los incentivos correspondientes me parece que es el del momento gracias 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 a usted mi coronel Humberto Pachón y sí señor la preocupación es esa es importante que ojalá muchos más integrantes de nuestra reserva policial y personas de la sociedad civil puedan expresarse frente a estas preocupaciones por ejemplo de acabar la asistencia militar o de sacar la policía del ministerio sobre todo para dejarla susceptible allí de influencias políticas porque no estamos preparados todavía para eso no están dadas las condiciones seguramente en un futuro cuando ya estemos en otro ambiente pues se se considerará esa esa situación y sí como usted lo dice las redes sociales son un mecanismo hoy en día fundamental para poder mostrar situaciones para poder sobre todo alertar a la ciudadanía y a la comunidad y ojalá podamos y ojalá podamos utilizarlas de la mejor manera mi coronel es que hubo una interferencia allí de pronto de un micrófono sí no sé si mi coronel Luis Humberto escuchó la explicación de mi coronel al azar sí señor es claro yo como se dice conozco no me leí el proyecto que presentaron la información que usted dio tengo pendiente de eso pero es que eso es lo que buscan ellos dificultar la actividad de policía no requisas no intervenciones de ninguna naturaleza porque si no se puede intervenir ante el narcotráfico ni ante los sicarios entonces en manos de quién va a quedar la seguridad la seguridad la seguridad ciudadana entonces en ese sentido es que nosotros tenemos que influir con las redes sociales dentro de la comunidad para que no coman cuento de que lo que están proponiendo es lo mejor es lo peor que nos puede pasar en este momento en cuanto a la parte de trasladarla de ministerio pues no es sino que que cada quien mire los las informaciones cuando se decidió de que la policía perteneciera al ministerio de defensa en el gobierno del señor general Gustavo Rojas Pinilla ahí hay información suficiente que la pueden revisar en los discursos del señor presidente de la república que son fáciles de consultar durante sus cuatro años de gobierno ahí están publicados años por años y las dificultades que había frente al manejo del orden público gracias muchas gracias mi coronel tiene usted la palabra y se alista Hernán Chávez gracias mi coronel para expresarle a mi coronel Salazar un agradecimiento por esta magnífica información que nos ha dado esta tarde escuchándolo se me ocurre que este proyecto de ley debe cambiar de nombre inmediatamente y no seguirse llamando proyecto de reforma a la policía sino seguirse llamando plan nacional para el fomento de la delincuencia como si fuera poca pero realmente no se ve ninguna idea que busque mejorar que busque mejorar la institución sino es antes por el contrario limitarla afortunadamente quien tiene la palabra es el congreso y con la última moción de censura al ministro yo sentí un aliento de esperanza porque hubo una derrota para los mismos que están proponiendo esta reforma son los de la tal moción cuando en pleno paro en vez de dejar al ministro estar atendiendo sus cosas lo llevan allá a que escuchen y a distraerlo para que las calles se desorganicen más pero fueron derrotados igualmente entonces la idea es preguntar qué ambiente hay en el congreso es allá donde tienen la decisión pero realmente esto es un plan nacional para fomentar aún más la delincuencia era esta mi intervención muchas gracias nuevamente por esa información valiosa gracias gracias mi coronel es que dentro de la estrategia política generar mayor pobreza que los índices de inseguridad crezcan todo ello es aprovechado precisamente para mostrar para ir en contra del gobierno actual de tal manera que lo toman como fundamento para plantear una nueva forma de gobierno por eso les favorece o digamos hipotéticamente el escenario que a ellos les serviría es que la delincuencia se incremente cada vez más que la pobreza en el país sea cada vez mayor por eso el tema del paro y el paro del 19 el paro del año 20 el paro del año 21 es toda esa estrategia para llevar al ciudadano a un punto a decirnos esta forma de gobierno y más bien busquemos otra opción entonces es la estrategia política correcto o sea le queda bien el nombre del plan nacional para el fomento de la defecuencia sí señor sí señor gracias gracias mi coronel Salazar tiene la palabra Hernán Chávez y se alista mi mayor Mendoza por favor muchas gracias mi coronel Alarcón buenas noches agradecerle a mi coronel Salazar por la presentación que nos hizo respecto a este proyecto nefasto para nuestra policía nacional yo quiero decirle a mi coronel Salazar que debemos tener en cuenta que estos degenerados estos delincuentes mi coronel están cumpliendo paso a paso lo que ellos se reunieron en el movimiento bolivariano por la nueva Colombia y en la página 118 de ese proyecto bolivariano para la nueva Colombia está la plataforma para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional y tienen dentro de eso 10 puntos mi coronel y entre esos está la policía nacional volverá a ser dependencia del ministerio del interior reestructurada para que cumpla su función preventiva moralizada y educada en el respeto de los derechos humanos y hay otros 10 puntos y todo esto este este proceso del movimiento bolivariano por la nueva Colombia lo plasmaron en las 297 páginas mi coronel del mal llamado acuerdo de paz y está plasmada también todo la gran mayoría de un libro como de 400 páginas que se llama la otra política y especialmente todo lo que expone el escritor Libardo Sarmiento Anzola entonces mi coronel yo pienso que hay en esa reforma en ese proyecto que tiene en cuenta la policía nuestro director de la policía y los que vayan a ser parte que los dejen pronunciarse o al señor ministro de defensa deben enfocar esos pasos mi coronel porque ellos lo han ido haciendo paso a paso lentamente están cumpliendo todos sus propósitos mi coronel muchas gracias sí señor no muchas gracias a usted sí efectivamente eso responde a toda la estrategia política que ellos la han venido trabajando digamos pacientemente pero han venido avanzando por eso el estado de alerta en que podemos debemos estar toda la sociedad civil y sobre todo o nosotros con una responsabilidad mayor como miembros de la reserva de nuestra fuerza pública pues está ahí en visualizar todo esto y en tratar de presentar una serie de contrapropuestas digámoslo así haciendo ver la inconveniencia y sobre todo la peligrosidad para para el futuro de nuestra sociedad y el futuro de nuestra democracia muchas gracias mi coronel y mi mayor quiero leer una participación que le han dejado a mi coronel aquí en el chat de parte de Campoelías Ortiz dice a la institución policial se han ido cercenando atribuciones en forma paulatina hasta llevarla al estado de postración actual sin que se haya ejercido en forma oportuna un liderazgo para contrarrestar este fenómeno y por el contrario se le ha abandonado a su suerte no cree usted que es un poco tardía esta reacción y cuál es la estrategia actual para lograr el propósito de defender la institución de lo que representa este nefasto proyecto adelante gracias pues podría podría verse como como tardía pero en mi enfoque mejor en mi percepción personal yo creo que al contrario y por eso lo mencionaba los últimos cuatro gobiernos el gobierno del presidente Gaviria el gobierno del presidente presidente Uribe el presidente Santos han nombrado comisiones externas precisamente para revisar las problemáticas que afectan la policía y han dado unos resultados y han planteado unas unas propuestas y tanto así que efectivamente se han implementado una serie de recomendaciones pero la estructura de nuestra policía su función su misión sus objetivos etcétera pues han seguido vigentes y hasta hoy están vigentes de tal manera que se ha mantenido el modelo de policía que le ha servido a Colombia durante más de 100 años lo que pasa es que en esa estrategia que traen estos grupos de ideología de izquierda como nos lo dijo ahorita el anterior participante que se me escapa el nombre y me disculpo por eso pues ellos siguen sistemáticamente su estrategia y sus propósitos y siguen insistiendo entonces en este momento nuevamente porque este proyecto lo presentaron el año pasado el año 2020 pero lo retiraron o mejor fue archivado en el mes de diciembre pero este año ahorita en agosto nuevamente insisten y lo vuelven a presentar de tal manera que que es el el accionar digamos de unos propósitos que lleva que lleva esta estrategia política de los movimientos de izquierda y de oposición al gobierno nacional por eso está en este momento vigente lo importante es que el gobierno nacional la policía nacional y todos los que estamos en la sociedad pero básicamente en la reserva también pues podamos darnos cuenta de esto y realizar las acciones que puedan contrarrestar este tipo de propuestas y lograr que la policía seguramente tenga algunas reformas que la contextualicen mucho más al medio actual que la fortalezcan en sus campos de selección de incorporación de formación etcétera pero que siga con su modelo vigente que hasta ahora ha sido el más conveniente y que responde lamentablemente a la situación de inseguridad que todavía reina en nuestro país Gracias mi coronel Mi mayor Mendoza tiene usted la palabra y sea lista por favor Mi mayor Mendoza Adelante mi mayor Mendoza Muchas gracias mi coronel y muchas gracias mi coronel Salazar por su magnífica exposición quería plantear las siguientes situaciones que tal vez en esto no hemos tenido en cuenta y es algo muy grave que son las altas cortes que son que hemos visto totalmente una tendencia totalmente socialista en contra de la policía y del mismo estado tan así es que hicieron a un lado al congreso para ellos legislar y han hecho cuanta cuanta arbitrariedad vienen realizando desde tiempo atrás desde que crearon o pensaron en el siglo de los jueces ahí estamos sufriendo absolutamente y no sé hasta cuándo vamos a sufrir esa situación con respecto a la a la cuestión de la asistencia militar podemos evidenciar que en los meses de abril y mayo no hubo asistencia militar y volvieron pedazos especialmente la ciudad especialmente la ciudad de Cali donde yo resido pero qué pasó para el 20 de julio ya habían grupos organizados y previamente especialmente en Bogotá donde la alcaldesa les entregó un sitio especial donde se entrenaron y todo pero qué pasó hubo asistencia militar y no no pasó nada porque no pudieron hacer nada al día siguiente se pronunció una 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 corte de estas y prohibió la asistencia militar argumentando lo que lo que se les podía venir a la cabeza fuera de eso qué protección vamos a tener nosotros o qué se va a hacer dentro de esa reforma para proteger a nuestro policía para que no suceda los los casi dos mil heridos que tenemos en los en el transcurso de estos últimos cuatro meses gracias mi coronel mi mayor gracias por sus preguntas por su intervención pues es es en realidad lo que estamos viviendo en nuestra sociedad colombiana lamentablemente lo que usted expone es totalmente cierto con el tema de las cortes hemos visto como muchos de los fallos lamentablemente promueven o toleran el desorden público a la invasión del espacio público los ciertos comportamientos que riñen con 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 el respeto ciudadano y con los derechos ciudadanos etcétera etcétera y lamentablemente pues allí esa jurisdicción pues pues difícilmente puede alguna otra institución entrar a a rebatir o a hacer algún tipo de modificación se incrementa la preocupación es en caso de que llegue de pronto a gobernarnos un modelo un modelo de gobierno como el que estamos mencionando porque de pronto ahí sí sería muchísimo más muchísimo más marcado esas esas posiciones que a veces que a veces uno se da cuenta que van es en contra del ciudadano de bien del ciudadano que respeta las normas y que al contrario favorecen muchas actuaciones contrarias a la convivencia entonces es una preocupación y ahí sí digamos es un espacio difícil dependería mucho de las elecciones que se hagan de las personas y de cómo se les mira el perfil pero en realidad es difícil y el tema de la asistencia por eso manifestamos que es una preocupación que se vaya a borrar a quitar esa figura ellos la muestran digamos de una manera de militarización y de exceso en el ejercicio del control etcétera pero cuando hay ese tipo de manifestaciones o de ataques a la a la sociedad a la población acordémonos de las tomas guerrilleras hombre si no hay la asistencia militar estar ahí a una unidad de policía o a una población que está siendo arrasada por estos delincuentes estos guerrilleros pues entonces ¿qué espera el ciudadano de la protección del estado? pero incoherentemente uno dice ¿por qué proponen eso? o sea por eso lo decimos o será pensando en abrirle espacio a la operación de estos grupos que todavía quedan de subversión y terrorismo o para favorecerle su actuación bueno son cosas que por eso decimos que son totalmente inconvenientes muchas gracias muchas gracias mi mayor tiene la palabra mi coronel Wilson Niño y servista Jairo Amorte adelante por favor mi coronel Niño Buenas noches a todos los miembros de FUNDEL mi coronel Salazar muchas gracias por su magnífica exposición y reiterarle que es importante para todos los miembros de la reserva activa especialmente fuerzas militares y policía nacional porque lo que le pase a nuestra policía nacional nos afecta a nosotros y viceversa y somos realmente unas fuerzas totalmente diferentes al resto del país igualmente agradecerle he escuchado varias situaciones de esas mi coronel y agradecerle porque soy un egresado del colegio profesional de administradores policiales donde he tomado cuatro cursos en políticas públicas de seguridad y convivencia ciudadana ahorita estoy terminando uno gracias al magnífico apoyo que ha tenido el Colpat liderado por mi general Hipólito Herrera y mayor Luis Carlos Sincapié y a todos ustedes realmente con lo que usted dice mi coronel realmente tiene la policía la reserva policial la capacidad de apoyo fuerte jurídico de hacer un bloque fuerte ante el congreso ante las máximas instancias del estado para poder bloquear cualquier situación que se pueda presentar con este proyecto de la izquierda y lo digo porque sencillamente muchos de nosotros los colombianos y los miembros de la reserva activa militar y policial nosotros entendemos de que la izquierda sabemos los pasos de ellos toda la vida desde pequeños nosotros desde los grados que estuvimos en nuestras instituciones sabemos cuáles son los pasos pero nosotros como miembros de la reserva activa conocemos eso y no deberíamos de pronto estar encima y preocupados por lo que la izquierda esté haciendo sino más bien preocupados por qué está haciendo la derecha qué está haciendo el gobierno para contrarrestar esto porque muchas veces nos preocupamos más por lo que dice o proyecta la izquierda pero todos sabemos que la izquierda toda la vida va a proyectar cosas adversas pero dejamos de un lado de preocuparnos realmente qué está haciendo el gobierno y creemos que el gobierno está haciendo lo mejor y que el mejor acompañamiento que podemos hacerle hacerle un bloque fuerte creería yo que a través de la reserva de la policía a través del colegio de generales el colegio de coroneles y hacerle caer al decisor político y al gobierno y al congreso y todo realmente que que el tema es delicado y que realmente ellos tienen que respaldar a las instituciones porque la izquierda puede proyectar lo que sea y eso es normal en ellos pero nunca nos preocupamos por las decisiones y el apoyo que vamos a tener a nivel gubernamental muchas gracias mi coronel gracias gracias a usted por su intervención yo diría que o sea claro la la reserva policial está actuando estamos actuando y hemos estado interesados en el tema y ya como le digo inclusive en la comisión externa que se nombró por el gobierno nacional hay hay un un representante de la reserva activa de la policía participando directamente en la comisión en esa en esa mesa y por el por intermedio de él se están canalizando todas las las inquietudes pero aparte de eso pues dándole apoyo en asesoría en 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 información y en el planteamiento de de propuestas para para que puedan ser llevadas allá a esa a esa comisión y creo que todos en todos los niveles de la reserva y ahí es donde le doy también la razón falta un poco más es de unión un poco más de 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 acercamiento entre todos los los que hacemos parte de la reserva para formar ese bloque para escuchar ese bloque ¿me escucha? Sí señor adelante para para formar ese ese bloque que usted nos dice el día que la reserva de la policía o el día que la reserva de la policía y la fuerza pública y la fuerza militares se unan en realidad ahí el país se va a dar cuenta de 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 quién es de quién es la reserva y va a recibir una atención y van a ser tenidos mucho más en cuenta pero es un trabajo en el que todavía hay que trabajar hay que hacer mucho para lograr esa esa unidad este tema nos 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 debe convocar mucho más y ojalá el el mensaje que usted nos deja y que lo debemos promover es que podamos unirnos todos muchos más porque hay de la reserva hay muchas organizaciones deberíamos unirnos deberíamos hacer ese bloque fuerte para poder influir más pero pero si se está trabajando en este momento ya ya hubo unos acercamientos también inclusive con el mismo congreso de la república y se se tiene ya la preocupación por esta por esta propuesta y se está trabajando en eso gracias mi coronel voy a leerle un par de participaciones que tengo aquí en el chat de facebook que dicen la siguiente eduardo martínez la propuesta de esos desinformados del sistema policial actual es más nefasto para la sociedad civil la cual quedaría totalmente desamparada y a merced de los delincuentes y en especial de las empresas criminales patricia le dice en el segundo término brillante estudio análisis y exposición y coronel salazar considero que este proyecto debilita el servicio y la misión de la policía nacional y desde luego la seguridad y convivencia de los colombianos por consiguiente no puede ser aprobado por el congreso tiene la palabra y coronel si quiere dar respuesta a estas dos observaciones que colocaron o le doy la palabra para que haga una respuesta general con con lo que con la intervención de Jairo Amorte si me parece a ver si vamos resumiendo ya si porque ya ya no estamos nos está corriendo el tiempo Jairo Amorte que tiene la palabra y se alista mi coronel Carvajal Henry Ramírez y Miguel Ángel Barrio adelante Jairo Amorte buenas noches mi coronel no sé si me escucha claro que sí mi coronel lo escucho muy bien me alegra saludarlo gracias también para saludar también al coronel Jorge Salazar un excelente hombre conozco sus cualidades he tenido he tenido la oportunidad de compartir muchos temas importantes de seguridad y convivencia ciudadana en el ministerio del interior y sé de sus grandes cualidades lo felicito a mi coronel Jorge Salazar porque sé que usted es un policía desde donde se encuentra entregado y siempre preocupado por la situación de nuestra institución y por el país felicitaciones también a a mi hermana Hipólito por orientar ese colegio acertadamente lamentablemente bueno no pudimos hacer muchas cosas el año pasado pero debemos seguir de la mano para lograr otros objetivos más precisos realmente yo tengo muy clara su presentación mi coronel Jorge Salazar sé de su pensamiento y igual comparto todos los los conceptos y las preocupaciones suyas yo pienso que que usted lo que ha hecho es es un un ligero esbozo de la situación general del país yo creo que en este momento no solo la policía sino el país está preocupado por la situación que nos ataña a todos la violencia esas famosas manifestaciones que no son manifestaciones sino son un poco de vándalos y atracadores y asesinos eso es lo que son esos bandidos y lamentablemente pues el gobierno nacional también propuso una serie de documentos para orientar dichas manifestaciones y darle una serie de alineamientos pero yo diría que que en esa parte tuvimos bastante deficiencia a nuestra institución porque la amarramos la amarramos en términos generales a nuestra policía para poderse defender de tanto vandalismo que ha habido en estos últimos tiempos yo pienso que que tenemos que nosotros todos ustedes y tantos policías que amamos nuestra institución de verdad ponernos a pensar en grande y en aportar seriamente porque yo digo a veces hablamos tanto pero no hacemos mucho y eso pues se pudo ver el año pasado con las manifestaciones que hubo y realmente el ministerio del interior también citó algunas personas para que se hiciera un documento de protesta realmente limitando estas actuaciones de estos vandalos y todo pero lamentablemente no hubo pues digamos no hubo ese ese gran estigma de la institución y de otras personas y de la misma ciudadanía para para habernos unido y presionar mucho más allá de lo que hicimos sin embargo bueno se dio algún paso yo pues yo creo que ustedes ya han comentado todo este proyecto tenemos que estar atentos yo sé que está en el congreso está en sus debates y ahí es donde tenemos que estar me alegra mucho que el coronel Jorge Salazar a la vez que hay algún oficial allá de la reserva y me encanta mucho ojalá que tú también hicieras parte de ese grupo porque sé de su conocimiento y no sólo ustedes sino otras personas el coronel este Isabel compañero mismo también es una persona muy ilustrada y le encantan estos temas y otras personas que en este momento se me pasan pero que tienen grandes conocimientos y pueden hacer los mejores aportes para este momento yo diría que aquí debemos mirar a ver si ya conformamos un grupo sólido que podamos apoyar al director de la policía porque supongo que en la dirección general también hay un grupo ya de asesoramiento a través de de la misma institución junto con se le perdió se le perdió la señal para todos ustedes y tenemos que todo el mundo sale con proyecto aló se le están recortando un poco entonces les comentaba de que para redondear esto es que tenemos que direccionar lo que más podamos este proyecto con el asesoramiento de cada uno de nosotros tenemos que acercarnos a a los congresistas que están manejando este proyecto porque ellos también son amigos nuestros yo veo que cuando hay dice la la reserva la policía nosotros queremos invitarnos para que esos líderes políticos llámense senadores o representantes también estén con nosotros y nos aporten lo más que pueda en este momento y para eso pues la idea sería Jorge Salazar que pues que yo no sé ya estar el grupo de asesor y demás pero sería bueno hacer contacto con con las personas posibles del senado y de la cámara que van a manejar este proyecto para invitarlos nosotros puede ser al mismo al colegio o a la misma institución para ponerles en conocimiento qué es nuestra institución cuáles son las normas que nos rigen qué es la parte legal qué es la historia lo que hablaban de tantas cosas hermosas que nosotros tenemos que tenemos una institución sólida gracias a Dios y a todos mis superiores y a tanta gente que ha pasado y que eso es lo que nos ha sostenido con tantos vientos en contra que han venido yo sí quisiera que realmente nos formamos un grupo y de pronto tuviéramos una pequeña reunión en el colegio y buscar con quién en el congreso tomar contacto e ilustrarlos decirles mire la institución es esta los reglamentos son tales este es el 1801 este es el tal documento lo que queremos es esto y esto y mantener la institución porque es una institución que siempre ha fortalecido al estado colombiano y al gobierno colombiano yo pienso que que qué mejor en esta época que decir que gracias a Dios y a nuestra policía claro no tampoco voy a decir que las fuerzas militares no han estado claro que sí pero yo pienso que le ha tocado la peor parte es a nuestra policía con la pandemia por una parte y con estos vándalos que se inventan manifestaciones y toda esta vaina pero es para acabar y destruir el país y acabar con nuestro patrimonio entonces yo creo que es una buena oportunidad y yo sé que la gente está muy receptiva ahorita porque están asustados si tú hablas con tus amigos con quien sea que están alrededor y bueno pero qué vamos a hacer estos vándalos aquí vienen acá con los buses se tiran los monumentos nacionales hacen lo que quieran y siguen adelante y ya crearon que el grupo de primera línea de segunda línea y la policía amarrada no que es que tienen que salir allá que sin armas que tienen que salir allá apenas a decirles con una bandera blanca que por favor no hagan nada no ya se dieron cuenta que cuántos policías nuestros han muerto y realmente protegiendo solamente al Estado y a los ciudadanos colombianos entonces yo pienso que hay mucha gente que ahorita decide apoyar a la institución en cualquier sentido y el que no decía bueno será de otro de otro país o será vecino pero de acá no debe ser entonces yo quiero que tomen en conciencia que lideremos un grupo y que invitemos a lo si señor sigan ahí lo escucho me escucho si señor y les asesoremos la parte legal en la parte reglamentaria y en todo en nuestra historia de la policía todos esos documentos que sostienen una cibera importante y dos lógicamente tenemos que refrescar también la parte académica que nos hace falta yo me acuerdo que en una época los policías tocaba irnos todos a las escuelas a refrescar conocimientos en la parte operativa en la parte reglamentaria y todas las escuelas cada tres seis meses nos llevaban todas esas cosas son valias eso es una parte ya complementaria no tan importante pero que si es bueno volver a ir volver a revisar un poquito la incorporación como una parte ya suplementaria y yo diría que vamos a mejorar nuestra calidad de hombres porque parece que últimamente pues siempre nos falta el recomendado entra mucha gente que realmente le falta ese amor por la policía esa idoneidad que le falta el conocimiento y lo mismo la parte de derechos humanos que tanto han insistido vamos a hacerla nosotros también somos humanos y conocemos de eso y también hemos recibido cátedras de derechos humanos yo creo que la doctora Nancy Patricio la palabra señor Carlos Alarcón ¿me escucha? ¿me escucha? lo que pasa es que nos hemos pasado el tiempo mi coronel bueno perdóname entonces no mi coronel discúlpeme era para redondear la idea entonces ellos también hacen parte de esto y quieren mucho la institución para que hagamos un solo grupo y congeniemos todas estas ideas les agradezco muy amable me disculpan yo creo que la exposición del general del coronel estuvo excelente un saludo especial Salazar y a todos y mil gracias por escucharnos me perdonan haberme cedido el tiempo gracias mi coronel por su intervención y sus aportes si está previsto señor y ya ya digamos hay algunos avances en eso de llegar al congreso para precisamente con ellos darles claridad en muchas cosas de lo que se propone allí la comisión que está trabajando ahorita también está en esa en esa en esa proyección de tal manera que lo que esperamos es que ojalá se logre dar claridad y digámoslo entre comillas neutralizar ese tipo de propuestas he tomado nota aquí de pronto de mirar también qué trabajo podemos hacer desde el colegio administradores policiales y lo voy a plantear con mi general hipólito y lo haremos oportunamente le comunicamos mi coronel muchas gracias gracias muy amable a ustedes muy gente me voy a permitir leerle tres intervenciones que hay en el chat a Uidas Carvajal dice buenas tardes mi coronel Salazar excelente su presentación a mi modo de ver depende mucho del señor presidente que avance o no esta perversa reforma en estos momentos hay un buen ambiente de apoyo en el congreso a las ideas del gobierno la sola época de campaña política que se está llevando es nociva para cualquier reforma con buenos oficios se logra derrotar y hundir ese expertencio Elías Moncada dice felicitaciones mi coronel Salazar dos preguntas por favor una a nivel internacional qué países la policía no pertenece al ministerio de defensa y segunda en qué países existe algún modelo debe ser modelo parecido o igual al que se pretende reformar la policía de Colombia gracias Gonzalo Rojas Onicla dice excelente la posición la posición del señor coronel Wilson Niño pienso que esa debe ser la actitud hay que orientar ese esfuerzo hacia obtener el apoyo de quienes votaron las decisiones y motivar a las fuerzas activas en las responsabilidades que les compre les compete para defender igualmente las instituciones mi coronel carvajal tiene usted la palabra para hacer una una sola respuesta por parte de mi coronel salazar con estas tres que les acabamos de leer gracias señor coronel alarcón buenas noches señoras y señores gracias señor coronel salazar por su información la reforma no es a la policía nacional la reforma es al ministerio de defensa le pregunto al señor coronel sal y a ver es al gobierno a quien le corresponde defender la organización actual del ministerio de defensa y el gobierno no tiene límite de tiempo para hablar ante el congreso los demás congresistas si tienen de a 10 15 o 20 minutos pero el gobierno no y el gobierno tiene muchísimos argumentos para defender la organización actual del ministerio de defensa le pregunto señor coronel salazar considera usted que hay los suficientes congresistas en el congreso para defender la actual organización del ministerio de defensa que existe desde hace más de 60 años y que es este ministerio el que permite mantener la democracia en colombia gracias señor coronel salazar gracias mi coronel pues vimos y ya lo mencionó un interviniente anterior que efectivamente por lo menos lo que vimos con la la moción de censura que se planteó al señor ministro de defensa una favorabilidad importante en el número de de congresistas que podrían apoyar y y estar digamos del lado de las instituciones que tenemos y con las que contamos hoy en día en nuestro estado colombiano allí allí hay digamos un una perspectiva bastante favorable lo importante es que podamos digamos entre comillas aprovechar esa esa ese número de 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 senadores y de representantes para poder con ellos hacer ese ese bloque y que ideas como esta pues no no salgan adelante porque van a ser perjudiciales para la sociedad efectivamente el gobierno nacional el señor presidente pues también participa digamos tiene esa referencia de esa situación por eso como indicaba ya también se nombró una comisión dispuesta por el gobierno nacional por el señor presidente para estudiar una una reforma integral en la policía nacional pero digamos incluyendo a la policía para que la la reforma en realidad tenga digamos un norte deseado y no y no de pronto el tipo de propuestas como las que estamos viendo entonces yo creo que sí hay un buen número no sé el número exacto pero sí quedó evidenciado que hay bastante favorabilidad por lo menos en la evidencia que quedó de ese respaldo al señor ministro en la última moción de censura entonces es algo a lo que podemos también acudir respecto a las preguntas pues las policías en realidad son muchas digamos las policías que dependen del ministerio del interior y otras hacen parte de un ministerio propio de seguridad aquí en nuestro continente tenemos esas policías lo que hemos planteado es que es la la inconveniencia en este momento de hacer esa transición seguramente nuestra policía nacional en un futuro no sé 15 20 años cuando se logre un verdadero estado de convivencia pacífica en Colombia y un verdadero ambiente de posconflicto o sea que desaparezcan estos grupos que tanto daño le hacen al país como es el ELN y como son las FARC en sus disidencias y todos los demás fenómenos de violencia pues vamos a tener un ambiente que permita contar con una policía adecuada a ese a ese ambiente y seguramente por la esencia civil por la naturaleza civil pues pueda ser ubicada en ese ministerio o en un ministerio propio de la seguridad ciudadana pero por ahora es totalmente inconveniente porque las condiciones no están dadas y aprobar un tipo de proyectos de ese calibre lo que va es en contra de la seguridad de los ciudadanos va en contra de la protección de la convivencia y del orden público y es poner es dejar digamos inermes a los ciudadanos a la a la deriva de la actuación de los grupos y las bandas organizadas que lamentablemente pues operan en el país Gracias mi coronel a todos los participantes y los asistentes a la conferencia del día de hoy le extendemos una cordial invitación a la entrevista que el coronel nuestro presidente el coronel Villamarín va a dar hoy en el programa de las nueve de la noche por CNN en español el programa se llama Conclusiones el tema Afganistán entonces todos estamos cordialmente invitados para que veamos a nuestro presidente capotear las personas que han intervenido en esta en esta en este programa de la CNN a las nueve de la noche finalmente tenemos la palabra de Henry Ramírez por favor cortos concretos porque el coronel también tiene que asistir a prepararse para su entrevista adelante Henry Miguel Ángel Barrios puede abrir su micrófono por favor si con esta la tarde escucha si señor le estoy escuchando Henry Ramírez tiene la tiene la palabra abra su micrófono Henry o Miguel Ángel Barrios no definitivamente concluyamos si mi coronel Salazar hemos escuchado todas las intervenciones ha habido una amplia participación lo felicito mi coronel entonces ya solo nos queda desafortunadamente las personas no estuvieron atentas al micrófono entonces por lo mismo tanto nos queda solo esperar el cierre y la bendición de mi coronel Villamarín nuestro presidente de la fundación excelencia liderazgo intervención muchas muchas gracias muchas gracias adelante con su cierre bueno muchísimas gracias mi coronel arcon muchísimas gracias mi coronel Jorge Salazar por la claridad con que usted nos ha expuesto como alguien lo dijo ahí no solamente la situación de la policía nacional sino el reflejo de lo que pasa en el país y las perversas intenciones que tienen sectores interesados en generar el caos y salir favorecidos de ese caos para llevarnos al redil del desencanto que ha padecido buena parte del continente y que en especial lo están sufriendo países vecinos como Venezuela Nicaragua Cuba y que el Perú apunta hacia allá su exposición además de muy profesional como policía es patriótica y es una invitación a todos los colombianos a que unamos esfuerzos y construyamos un país diferente otro de los participantes habló de la necesidad de unir las reservas nos parece que más que unir las que hay que integrarlas a un proyecto serio y sólido que tenga un plan estratégico y que tenga una visión de conjunto desde la fundación estamos tratando de hacer eso para que quienes nos representen realmente estén preparados y capacitados y lleguen con visiones distintas a las de únicamente ocupar el cargo para ser parte del problema y no de la solución por supuesto que lo que usted nos ha dicho no va a caer en saco roto esta fundación tiene las puertas abiertas para todos los miembros de la policía nacional los ciudadanos comunes y corrientes y los miembros de las reservas de las fuerzas militares de colombia que creemos que el país tiene la posibilidad de ser cambiado de una manera sinérgica sincronizada y estratégica por lo tanto las enseñanzas que usted nos ha dejado hoy muy claras muy concretas muy ajustadas a la realidad de lo que necesita colombia y desde luego muy propias de un profesional de la policía nacional como es el caso suyo y quienes nos acompañan en la sala y nos han acompañado en reuniones anteriores los invitamos entonces a continuar trabajando por colombia les reiteramos nuestras puertas abiertas para que se unan a la fundación y se integren a la construcción de todos los proyectos que estamos haciendo aquí para que colombia sea diferente con personas que piensan en el país y no en ellas porque el futuro de nuestra sociedad está en riesgo y hoy la noticia nada alagüeño no es nada alagüeño no es nada motivadora sino es el resultado de lo que suele ocurrir en estos países del trópico del oportunismo político que colombia va a ser receptor de 4.000 personas que vienen a hacer el tránsito hacia Estados Unidos provenientes de Afganistán no nos engañemos ese primer boquete es como cuando en táctica o en estrategia militar le enseñan a alguien que lo peor que se puede abrir es una brecha y una vez abierta esa brecha por ahí entra todo lo que quiere entrar y profundiza y rompe lo que se llaman las líneas de defensa y los bordes delanteros del área de combate y llega hasta la retaguardia ese es el gran problema y llegado a los primeros 4.000 esto se convertirá en un tránsito permanente se pregunta uno si una buena cantidad de países apoyaron a Estados Unidos en la necesaria invasión y acción en Afganistán ¿por qué no son ellos los que reciben a esta gente? o quienes conocemos Estados Unidos y hemos caminado por el sur de ese país sabemos que en el estado de México en el estado de Arizona en el estado de Nevada en el estado de Texas en la misma Luisiana hay territorios enormes desocupados ¿por qué no los concentran allá le hacen el proceso de inmigración y lo llevan de su país? no, porque es más fácil generarle el problema a otro y quitarse el hoyo de encima porque se sobreentiende que aquí vamos a tener a esas personas que no se van a estar quietas se van a regar y que naturalmente porque se necesitaría ser muy ingenuo para no entenderlo dentro de esta gente se van a colar yihadistas y es más el gobierno afgano que lo están ocupando ahora los talibán van a enviar como hizo Maduro en Venezuela con los terroristas que nos ha enviado aquí a hacer daños en el paro que tratamos en la charla de hoy igual les ha ocurrido a los europeos por laxos y en consecuencia de lo que han hecho en el mundo islámico que les han llegado entre esos inmigrantes muchos yihadistas y ahí los hemos visto cometiendo atentados atacando con cuchillos a la policía colocando bombas inmolándose llegando y ametrallando a civiles atacando estadios llenos de gente todo lo que hemos visto que ha ocurrido nos puede ocurrir aquí con la llegada de esta gente eso no es tan seguro de que llegan aquí y les tramitan porque comienzan los controles migratorios de Estados Unidos que ustedes saben cuando andan a tramitar la visa que son bien estrictos y una cosa es la promesa y otra cosa es lo que van a hacer y nos pueden dejar aquí un problema bien grave que se extenderá por todo el continente entonces necesitamos personas que tengan visión de estadistas que piensen mucho más allá del inmediato y que piensen que en la próxima legislación Colombia necesita ir asegurando muchas potencialidades que se nos pueden ir de las manos como es el control de nuestra costa atlántica el control de la costa pacífica o sea aquí hay que pensar con visión de estadistas y no con la visión parroquial del que quiere llegar al congreso a ganarse 30 millones de pesos porque cree que eso es un puesto un empleo más y no que tiene la responsabilidad de sacar un país adelante muchísimas gracias a todos por asistir a esta conferencia nuevamente el agradecimiento a mi coronel Salazar y a la policía nacional que sigue trayéndonos personas de un alto perfil y de una calidad humana y profesional sobresaliente y que nos siguen ilustrando con sus conocimientos para mañana tenemos una conferencia importantísima es a las 5 de la tarde no a las 6 sino a las 5 por horario de Argentina nos la va a dictar el voluntario de la fundación Gerardo Terán quien reside en la ciudad de Buenos Aires hace más de 30 años y ha hecho una investigación muy larga de la relación de las fuerzas armadas de Argentina con la industrialización de ese país y nos va a mostrar unos modelos de cómo las tres fuerzas militares y la policía nacional de allá han trabajado en unos procesos industriales muy positivos a pesar de todas las dificultades que han tenido últimamente y el día martes tenemos otra conferencia que los invitamos muy buena es la decana de una de la facultad de o de la o la directora del programa de contabilidad mejor de una universidad aquí en en Colombia y nos va a venir a explicar todas las técnicas de lo que se llama la auditoría forense en las cuentas fiscales del estado que desde luego eso nos interesa mucho conocer y el día miércoles tendremos a un funcionario del alto gobierno que va a hablar de una de las entidades el día jueves tendremos aquí al presidente o al gerente del canal de Panamá contándonos qué es el canal de Panamá y cómo se proyecta una conferencia de altísimo nivel de las más de alto nivel que hemos tenido en la fundación o que vamos a tener el día viernes tendremos también una conferencia muy importante el presidente de la cámara de comercio de Cali estará hablándonos aquí de lo que significó el paro y la violencia en Cali durante la las protestas sociales entre comillas y el sábado tendremos aquí al doctor Giancarlo Mejía experto en varias ramas del derecho hablándonos de la guerra como ustedes ven son siete conferencias del mayor nivel a las cuales los estamos invitando para que hagan parte de esta su fundación y se integren a nuestro proyecto que no por van a gloriarnos pero parece ser lo único serio organizado estructurado con visión de estado y de país que tiene la reserva de las fuerzas militares y de policía y finalmente agradecerle a café dos manolo que nos permite este espacio para compartir con todos ustedes el conocimiento y desde luego invitados a que nos sigan ayudando a que esto crezca y se fortalezca que Dios bendiga Colombia nos bendiga a todos una feliz noche y si pueden asistan esta noche a la entrevista en CNN con Rafael Romo en el cual estaremos hablando acerca de la evolución geopolítica en Afganistán y si nos dan algo de posibilidad pues hablamos de lo que eso significa para Colombia la decisión del gobierno nacional que con todo el aprecio que le tenemos al actual presidente nos parece que fue una salida en falso terrible y que le puede costar muy caro a nosotros y a nuestros sucesores que Dios nos siga bendiciendo a todos y una feliz noche para todos Amén Buenas noches mi coronel muchas gracias Buenas noches Buenas noches coronel Buenas noches felicitaciones de su exposición muchas gracias Buenas noches a todos gracias mi coronel buenas noches para todos muchas gracias coronel al coronel muchísimas gracias para todos buenas noches gracias buenas noches muchas gracias muchas gracias buena noche para todos feliz descanso gracias